Un consejo de Coparmex y en ese estamos los presidentes de las diferentes universidades, hay de la Guane, del Tecto de Monterrey y de la ULSA, creo que hay otros más. Fue cuando comencé realmente a ser la presidenta y ya hemos estado creando sinergias desde hace unas semanas, pero ayer fue formalmente. Tenemos varias actividades, es como a cambio de los beneficios que nos dan, nosotros tenemos que hacer actividades sociales, talleres financieros y otras actividades. En general es como un grupo para emprendedores y para personas que tienen ganas de hacer cosas grandes. Los que estamos en este grupo somos personas que somos emprendedores y tenemos como la idea ya sea, o sea que ya estén planeando su negocio o a futuro. Entonces es como los empresarios en ese aspecto nos dan como su apoyo, nos dan consejos. Sí, yo creo que la principal característica que tenemos los emprendedores es que somos personas que no tenemos miedo, nos aventamos y pues tenemos como que cosas grandes pensadas. Que es a las colonias de los alrededores de la ULSA vamos a ir caminando y con un cuaderno ir anotando los negocios locales, porque muchas veces ni tienen anuncio afuera o hay muchos de que, no sé, estéticas y la gente no sabe, o ofrecen desayunos y nosotros no sabemos y cuando tenemos hora libre nos vamos hasta Pedro Figueroa. Entonces es como hacer un croquis y repartirlo en la universidad para nosotros saber que hay, los tipos de comercio que hay a nuestros alrededores. Gracias.